La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aceptó el jueves en Chicago la nominación presidencial demócrata con un discurso de unidad. En nombre de todos aquellos cuya historia solo podría escribirse en la nación más grande del mundo, aceptó su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos de América. Harris, de 59 años, prometió guiar al país norteamericano hacia un nuevo camino y agradeció al presidente Joe Biden el apoyo a su candidatura tras abandonar la carrera hacia la reelección. La flamante nominada como candidata a la presidencia del Partido Demócrata rindió homenaje a sus padres y a sus orígenes como hija de inmigrantes de clase media. También abordó temas como la política internacional estadounidense y aseguró estar trabajando contrarreloj junto a Biden para conseguir un alto el fuego en Gaza entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas. La magnitud del sufrimiento es desgarradora. El presidente Biden y yo estamos trabajando para poner fin a esta guerra de modo que Israel esté seguro, los rehenes sean liberados, el sufrimiento en Gaza termine y el pueblo palestino pueda hacer realidad su derecho a la dignidad. Harris también prometió mantenerse firme junto a Ucrania y a los países aliados miembros de la OTAN. Durante su discurso, Harris dedicó espacio para atacar a su rival electoral, el magnate republicano Donald Trump, a quien acusó de querer hacer retroceder al país. El candidato republicano respondió al discurso de la candidata demócrata en su plataforma Truth Social y señaló a su rival del próximo 5 de noviembre de no hacer nada más que hablar. La noche de celebración que culminó la Convención Nacional Demócrata tras cuatro jornadas contó con una antesala marcada por palabras de líderes políticos y celebridades.